Hola que tal, bienvenidos un día más al diario de Ginger Jones Os traigo una compra semanal Es una compra un poco extraña Aparte de que llevamos un montón de tiempo sin comprar Sin hacer compras así grandes Pues con las fiestas, los niños mal y todo Ha sido un poquito caos Y aparte de eso es que Este fin de semana vienen invitados a casa Y he comprado unas cosillas así Pues por si yo que sé, por si se le antoja Y cenamos así un poquillo de Tú sabes, de fin de semana Voy a empezar Me acaban de traer la compra Son las 3 y media y estamos sin comer Se nos ha hecho hoy súper tarde Estaba limpiando un poquillo la casa Porque hoy no he trabajado Y estoy, vamos, con todo empantanado Todo empantanado Pero bueno, acaba de llegar el muchacho de la compra Y os voy a grabar ahora mismo lo que es el congelado Para guardarlo porque si no se me va a estropear Y cuando terminemos de comer Me pondré a grabar El resto de cosas, ¿vale? Porque la verdad es que ya tengo un hambre que no puedo También deciros que Perdonadme la cara Tengo un ojillo malo Pero bueno Tengo un poquillo de mala cara Que se me junta todo No pasa nada Este embarazo me está dando De todo, de todo, de todo Lo que no he tenido con las anteriores Lo estoy teniendo ahora También deciros que al final de la compra Os voy a grabar la Degusta Box Porque paso a ser parte de los Degusta Bloggers Y a partir de ahora pues os voy a enseñar La Degusta Box Y nada, con su código de descuento y todo Y nada, que estoy loquita por abrirla Y ver qué cositas trae Y bueno, voy a empezar a A enseñaros la compra Como os digo, voy a empezar con el Congelado, ¿vale? Bueno, lo primero que os voy a enseñar Son estas bolitas de De pollo Ya sabéis que las estamos comprando últimamente Desde que se las vi a Isma y sus novedades Que por cierto No sé si las seguís Pero es una chica que si os gustan Las compras semanales Y las novedades de Mercadona Os las recomiendo Porque Sube siempre las últimas novedades Y estamos el día en Cositas nuevas de Mercadona Así que si queréis pasaros a verlas Os dejo por aquí No me des un canal Y os dejaré también en la cajita de info El enlace, ¿vale? Bueno, pues yo desde que esto se lo vi a ella Decidí probarla Ella también lo hace igual que yo En la Fridora sin aceite Y bueno, pues queda muy bien Yo Prescendería de él Pero es que a salva le chifla Le chifla Queda muy crujientita Y es Pues de pechuga de pollo Pero bueno Que incluso siendo así Eh Sano sano no es, ¿vale? Vamos a ser sinceros Pero bueno Yo lo hago así Y me ahorro unas calorías también Y para algún fin de semana Viene muy bien Volvemos a repetir Con los boquerones En tempura Es que a los niños Les encanta Hugo me lo pide Y si por él fuera Pues cenaría todos los de boquerones Pero no puede ser Y bueno, pues Se los compro para ellos Sobre todo Luego he cogido Pimiento rojo y verde Últimamente No suelo tener Muchos pimientos en casa Y muchas veces Tengo que hacer un refrito Y me pilla así Que no tengo Entonces me viene muy bien Tener esto congelado Para esos casos Luego hemos cogido La bolsita esta De coliflor Zanahoria Y brócoli Y voy a cogerlo Natural Fresco Normal y corriente Pero es que estaba hoy La verdura carísima Digo, mira Lo compro congelado Trae un kilo Y no desperdicio nada Viene ya todo justo Para hacerlo Y luego también He cogido esto Que es maíz Maíz Sin nada Y Porque muchas veces Para echarle la ensalada Y eso El maíz Se me pone mal Lo abro una lata No se la he hecho entera Y al final Lo tengo que tirar Y me da mucho coraje Y con esto Voy a sacar A partir de ahora Un puñadito Y como solo trae maíz Pues yo creo que está bastante bien Que yo también lo congelaba Antes de la misma lata Lo escurría Y lo congelaba Pero bueno Yo creo que esto ya viene Directamente así Así que nada Y luego Para Este fin de semana Que vienen Los amigos Como os he dicho Hemos cogido Pizzas por si acaso No sé si las haremos o no Pero bueno No quería No tenerlas Por si acaso Encantaba cena pizza Y también he comprado Otras cosillas Que ahora os voy a enseñar ¿Vale? Y por último Pues hemos comprado Estos heladitos Que están muy buenos Están riquísimos Me encanta el relleno De dentro Y bueno Es helado Así más pequeñito Porque yo Me encanta el helado Soy una friki del helado Me alimentaría de helado No puede ser Y me comería La terriera del tirón Si yo pudiera Pero es que no puede ser Entonces bueno Me quito así el antojo Con un polo Y ya está Y bueno Voy a colocar esto Os enseño el frío Y ya me pongo a comer Porque es que Son las Cuatro menos cuarto Se me olvidaba Es que lo tengo en el congelador Cuando he traído la compra Me he traído Dos o tres cositas Para tenerlas en casa Por si llegamos más tarde A la compra Y una de ellas Es esto Que ahora En mi mercado Las novedades Y son Panecillos Son 11 unidades Y valen un euro Lo tengo congelado Porque es para desayunar El domingo Con los amigos Y no lo perdáis Que haré vlog Si es que desayunamos No lo sé Pero bueno Quería tener pan Estos panes están muy bien Son así pequeñitos Están blanditos Así para los niños E incluso para ponerle Una hamburguesa Está muy bien Y nada Lo tengo congelado Para que no se me ponga duro Bueno Paso con el frío Les enseño Lo tengo aquí Todo en la bolsa Y no me voy a complicar En sacarlo ni nada ¿Vale? Voy directamente Cogiendo producto a producto No sé por qué se me ve tan gordosa Bueno Y os lo voy a enseñar Tal cual ¿Vale? Porque Está un poco lleno Bueno El jamón este braseado Que os lo he enseñado muchas veces De Noel Que a mí me gusta mucho Este me lo como yo básicamente No se lo come nadie Las pechugas de pavo También para los desayunos Para los niños Y luego para sal De los peques Chorizo Y sachichón De pavo Que les encanta Luego hemos cogido Unas hamburguesitas De pavo y pollo No es que sean Las que más me gustan Pero bueno Hoy no me daba tiempo De ir a la carnicería Y he cogido eso Y luego Carne también picada De pavo y pollo Para hacer Un día pasta Y si me sobrara Albondio Vale Que tengo ganas Albondio De hecho Iba a comer albondio Que al final No lo he hecho Un trozo de lomo Para hacerle al vapor La sal Vale Que Siempre la he hecho En la Thermomix Y quiero probar Hacerla en la Mambo Que por cierto Está de súper oferta Ahora está el día de la madre A 199 Vale Os dejo El enlace del lomo Al vapor A la sal Por aquí Que está Riquísimo Por si el sábado Cenamos otra cosa Que es que no sé todavía Que vamos a cenar Yo me opto Me inclino más por esto Una tarina de la grande De hummus Y otra de guacamole Nunca la he comprado grande Vamos Supongo que son iguales Pero en grande Y esto pues Si cenamos Lo vamos a poner Con Un poquito de queso Le pondremos también Crudités De zanahoria Pepino Y esas cosas Y Unas tostaditas Que tengo por ahí Y un salchichón También que tengo por ahí Para los peques También Y ellos que se lo coman Y así un picoteillo Más Mejor que las pizzas Ya veremos Ya os contaremos Luego esto Para los peques Que les encanta Les chifla Me he cogido también Uno de quesitos De estos Desnatados Para que el salchichón Se lo lleve a desayunar Bueno A hacer las medias mañanas Al trabajo Porque el pobre Hay días que me desayunan Entonces digo Mira a partir de ahora Te voy a comprar cositas así Te las llevas Y Y ya está Te la comes En cualquier sitio Y también individuales Los quesos estos frescos batidos Para lo mismo Para que se lo lleve Se lo coma Y Termine antes Mantequilla light Que la hemos gastado La última que cogimos Luego llevamos Corazones romanas La lechuga esta Que la verdad Es que nos gusta un montón Uvas sintepitas Estas negras Que le encantan A los niños también Se la comen Como pipa Luego llevamos Nuestra mozzarella Y nuestro queso Pues para la pasta Para las pizzas Para lo que encarte Y De esto Llevamos Tres griegos Porque Como vienen también niños Y yo sé que Que comen yogures Así igual que nosotros Naturales Pues nada Yogur Griego Tres Y luego por último Gaspachito este Que lo probé ¿Os acordáis que os dije? No me acuerdo si era este El que me gustaba O era el otro Bueno pues lo probéis Está muy bueno Así que genial Me gusta un montón Es verdad que yo el gazpacho Lo hago más líquido Me gusta más líquido Más agua Pero bueno Está muy bueno Yo le pongo un hielo Y riquísimo Ahora que viene el calor Si es que va a venir ya De verdad Que no llega nunca Está muy rico Yo soy un chico malo No, no, no Bueno ya están aquí Los peques Y me Pues venga vente Y nada Me cambio de ropa Porque me he manchado Básicamente comiendo ¿No puedo? ¿No puedes? Me tienes que dar las cosas de allí Y luego hemos cogido Plátanos de No, estos no son plátanos Perdón Son bananas Hemos cogido Dos puñaditos De estos grandes Kiwis Naranjas Que la verdad Que las del Mercadona Están buenísimas Manzanas De estas golden También he cogido Fresas Que no les he enseñado ¿Vale? Que ya las he tenido en la nevera Y luego he cogido Cebolla Luego hemos cogido Pepinillo Que es la última Receta de patatas Que os puse De 24 horas Cociando En el microondas Los acabé Tomate triturado Y perdonad ruido Pero eso es la lavadora Luego he cogido Dos fotitos Por si acaso Venga Leo me va a ir dando ¿Vale? Luego hemos cogido Atún claro Al natural Que es el que solemos usar Un paquetito De pistachos Tostado 0% Añadida Que por cierto Le han puesto El 0% Añadida Y lo han puesto Más pequeño Esto es Más pequeño No el precio La verdad es que no me he fijado Porque no me acuerdo Cuanto valía el otro Pero Lo han hecho también Con Un cóster Que había Que a Saba Le gustaba mucho También de De frutos secos Que también era Sin sal Así natural Y alguna cosa más Lo han puesto Todo el 0% Y más pequeño En fin Bueno Le llevamos Leche de soja Sin azúcar Y le han cambiado El formato Ahora es así Alargadita Es distinta Y Llevo 3 Que esta es la que Salva usa He cogido una botillita De agua Porque Para que Salva Se la lleven Y se la vayan Rellenando Para el trabajo Para que beba agua Que tampoco bebe Nada de agua Y Y nada Le he cogido Una botella de agua Y llevo Coca-Cola La de sin cafeína Para el fitness Porque tampoco sé Que bebe esta gente Entonces para tener Aquí también Bolsita de congelación Esta no la he cogido nunca Porque la verdad Es que la que uso Siempre Son de Lidl Sí, de Lidl Hacía mucho Que no compraba Porque siempre tenía Y se me han gastado Y voy a probar Estas son Concierre Cid A ver que tal Gracias vida Luego hemos cogido Dos petinos Y ya sabéis Que me gustan mucho ¿Qué más? Hemos cogido Uno de filetes De caballa En aceite de oliva No, hemos cogido Nacho Nacho No, vestillo No va a ir tan rápido Salmón al natural También Que a Salvo le gusta A mí No me hace gracia Luego llevamos Café Dos de este negro Negro normal Y uno Descafeinado Que últimamente No estamos quedando Corto de café Luego hemos cogido Por esta cena Como os digo La longaniza Esta de pavo Que a los niños Les encanta Me están llenando Esto de cosas La longaniza De pavo Esto Mamá Esto es para todo Dos pimientos verdes Luego llevo manzanilla He cogido también Madre mía Que no me dejan respirar Unas tortitas De gracia De arroz Con chocolate negro Queso De negro tiene poco Quesito De estos triangulares De porciones Van Me están ojogando Y rápido Más lento Más lento Más rápido Más rápido Este coche es natural También Que está muy rico Tostaditas Integrales Que están buenísimas San Miguel Y a los niños Les encanta San Miguel Y a los niños Esto Pues para Mañana Por la noche 00 al limón Que es la única Cero de esta Que a mí me gusta Un tubo Y luego Hemos cogido Tupper de estos De medio Y este Ah y este Y este También De medio litro ¿Vale? Y estos A la nube También chiquititos Estos son de 240 También para que salga Se lleve cositas Al trabajo Que tengo tapes Pero los tengo La verdad Todos Todos por ahí Madre mía Que locura Los tapes Así esparcidos Y tengo que renovar Bastante Así que bueno Voy cogiendo poco a poco Son valían Un euro y pico Creo eran baratos ¿Qué más cosas? Porque tengo aquí Todo esto lleno Tomatitos de ensalada Luego he cogido Dos aguacates Para las ensaladas O para los desayunos Ya veremos Unos gusanitos Para los peques Unas tortillas de maíz También para que salga Se lleve al trabajo El pan de este Guasa que hacía mucho tiempo Que no lo compraba Delmo aloe vera Gel Y nada Para volver a las buenas Y antiguas costumbres Que estamos perdiendo La verdad Últimamente Regular Un paquete de toallitas Así pequeñitos Para llevarlo en el bolso Porque últimamente Como leo ya en nuestro pañal Pues no llevamos toallitas Y muchas veces Es verdad Que me hace falta Llegar una toallita Y me pilla siempre sin nada Así que cogí uno De estos pequeñitos Para que no se seque Estas toallitas También para cocina Pues yo que sé Para cualquier cosilla Así rápida Para cualquier cosa Para darle a lo que sea Luego se me ha pedido Este gel Naumina Tú vea como lo tires Este gel También da lo Para lavarnos las manos ¿Vale? Porque para el cuerpo Utilizamos otro Luego acabo de ver Que tengo estas patatas Que no me había acordado De sacarlas Un cartón De leche desnatada Esto pesa mucho Tú no puedes Y cerveza también Ay no puedo con esto Para el finde Porque yo sé que A los amigos Les gustan las cervezas Luego llevo Las gasas estas No tejidas Para el ojo Que son Gasas Para darme el ojito Para limpiármelo Y suero fisiológico Y bueno Como no me deja Me estoy volviendo Mareta No sé Lo que he dicho Y lo que no he dicho Pero Ahora vamos Con la de Gustavo Que yo sé Que me va a encantar Yo voy a cogerla Y vengo Bueno Como he dicho Ahora vamos Con la de Gustavo Ya sabéis Que yo era super fan Bueno y soy Super fan De estas cajitas Anteriormente Hace unos cuantos de años Compraba mensualmente Una de estas cajitas No es esta En concreto Era otra Y nada Pues ahora estoy super contenta La verdad De recibirla en casa La cajita viene así Y esta es especial Porque es el aniversario De Gustavo Seis añitos Llevan ya Sacando cajitas Y la verdad es que Siempre me ha parecido Una idea super buena De probar productos nuevos Bueno En la cajita de información Os voy a dejar Un código de descuento Para que Si vais a través De ese código Tengáis la cajita A mitad de precio Es decir A 7,99 O sea que tendríais Todo lo que hay en esta caja Por 7,99 Y además por usar mi código Es decir Por venir de mi parte Tendríais un producto extra De regalos Yo creo que está Genial Así que nada Vamos a abrirla A ver que trae Que estoy super emocionada Los niños han ido A sacar el perro Y se lo van a perder Pero bueno Luego lo verán todos Porque la verdad es que A ellos les encanta Bueno Viene aquí Super bien presentado Con su papelito De estos Y te trae Varios folletos Por aquí Como por ejemplo Un folleto De Bonduelle De Less Chocolate Que además Te da un código Para comprar Esto Con un 25% De descuento Luego trae Esto de Patax original Que es como Una receta Que viene por detrás Escrita Y El folletito De la de Gustavo Y con este folleto Tiene los precios De todo ¿Vale? Y así podéis calcular Si realmente Merece la pena La caja O no Fijaros que nada más Que con los tres Primeros ingredientes Ya son 7 euros Con 30 Y la caja sale Por 7,99 Y todavía faltan Todos estos ingredientes Así que Está bastante bien Bueno Lo primero que he visto Soy una gorda No lo puedo evitar Tío Que bueno Me encantan Estas galletas O sea Me encantan Estas galletas De chocolate Y son de Tipo Galletas De estas Waffers Y están rellenas De Crema A la mocilla O sea Muérete De chocolate Con leche O sea Tienen Lo que es la galleta Por dentro El relleno Y el chocolate Yo conozco de gente ¿Eh? Que va a flipar Luego Ay este lo tenía yo Mucha gana De probarlo Mirad De gran gallo Risotto Para hacer risotto Mirad Si levantamos Aquí Te viene la historia Del risotto Y nada Pues lo probaremos ¿Vale? Te dice que son 16-18 minutos De cocción Y nada Nunca he probado El arroz especial Para risotto Porque He hecho casi nunca Risotto Pero llevo un montón De tiempo con ganas Porque hace poco Me hice una amiga risotto Y comimos en su casa Y me encantó Luego esto Que es lo que os enseñaba Antes de Bonduelle Está súper bien Porque esto es Cereales y semillas Es como para darle un toque Yo creo a las ensaladas A los arroces A cosas así Sí Y esto es de espelta ¿Vale? Ven Lo ponen aquí Añade un toque personal A tus ensaladas Y guarniciones Y aquí Te dice Por ejemplo Los ingredientes Para hacer Un humut de remolacha Con sanabria Escalabacín Y le ponéis el toque Este de semilla Está interesante Así que Ya os contaré Cuando lo pruebes Más cositas Uy pues mira Esto me viene súper bien Panela Sabéis que yo Para hacer bizcocho Y para los niños Yo uso panela Y se me estaba Justo acabando Así que súper bien La panela Bueno es azúcar Igualmente ¿Vale? Ahora nos dicen Que no podemos Comer ni azúcar Ni nada de nada Entonces esto es azúcar Igualmente ¿Vale? Si soy estricto Con la alimentación En plan severo Pues es azúcar Pero No es refinada Así que Nosotros apenas Lo usamos Simplemente Cuando hacemos Un bizcocho Pues ya que lo hacemos Le ponemos algo de azúcar Y le ponemos panela Así que Me viene genial Porque además Que me encanta Y Hugo Por ejemplo Los yogures naturales Le cuesta mucho trabajo Leo no Leo está acostumbrado De chiquitillo Entonces le ponemos Un pelín de panela Y se lo come súper bien Truquitos que hay que ir Haciendo Aquí sale Uy esto está buenísimo Mmm Palomitas gourmet Dulces Y saladas Me encantan las palomitas dulces Si lo veis De la marca Pop It Y bueno Igual Estos son Guarrerías Para comerlas Es prácticamente Un fin de semana Que tengas Antojo Y ya está Pues de comer Palomitas Más cositas Mira He visto esto Digo Esto tiene que estar Buenísimo Yo no soy de Chocolate a la taza Pero es verdad Que digo Breva apetece Pero esto lo tengo que probar Porque es que es Chocolate a la taza Vale Y es sabor De avillana O sea Esto tiene que saber Pues como la Nutella Entonces yo creo que esto Haciendo a lo mejor Bueno Para mojar churros O para incluso hacer una tarta Tiene que estar buenísimo Y además Es sin gluten Así que Interesante saberlo Es la primera vez que la veo Mermelada La vieja fábrica A mi Son las mermeladas Que me gustan Las cosas como son Y es cero azúcar refinado Y los ingredientes son Frambuesas Extracto Concentrado de fruta Algarroba Y manzana Gelificante Pectina de cítrico Corrector de acidex Acidex De acidez Eh Ácido cítrico Concentrado de saoco Que no sé lo que es Y conservador Así que se supone Que La única azúcar que trae Se supone que es la de la fruta No lo sé Lo probaremos Me encanta la mermelada De la vieja fábrica La verdad Las cosas como son Más cositas Bueno Una barrita de cacahuetes Almendras Y arándanos Esto está muy bien Se lo va a llevar a salvo Algún día Para La media mañana Y tiene una pinta Parece como Garrapiñada Y es de Eagle Yo no sé Si vosotros habéis probado La marca de De fruta seco de Eagle Pero son de los mejores Que hay Oh Carne Bueno carne Aquí le decimos carne Pero Es dulce de membrillo Dulce de membrillo Del Quijote 125 gramos No sé si habéis probado alguna vez Una galleta amarilla Un poquito de queso de untar Y esto encima Madre mía Yo es que metí a hacer La carne de membrillo casera Que está riquísima Una salsita Como he dicho Que traía una salsita Corma Vale Por aquí la veis Y es de Curry Que tiene que estar muy rica Porque lleva leche de coco Cebolla Mmm Que bueno Más cositas Mira pues esto lo he visto Se lo he visto a alguien Y tenía muchísimas ganas De probarla Son escamas De Pimentón ahumada De la chinata Se llama La chinata Dulce Y pone que es ideal Para pasta Pasta Y pizza Esto tiene que estar Buenísimo No lo abro ya Porque no sé Acochárselo Pero vamos Que se lo pruebo yo seguro Y Ay Pesto Una salsa de pesto Ay Bueno Yo no había probado nunca El pesto Hasta hace Relativamente poquísimo Que hicimos el reto De Una semana Comiendo Una semana No 24 horas Comiendo por verde Y Una de las recetas Fue pasta verde Con pesto Y nos encantó Y desde entonces No la he vuelto a comer Así que la usaré Que me encantó Me encantó Me encantó Por último Dos infusiones De té frío Unas de menta Y otras de limón Sin edulcorantes Colorantes Y conservantes Pero azúcar se lleva ¿No? Si azúcar se lleva Lleva azúcar ¿Vale? Pero bueno Esto fresquito ahora Tiene que estar Riquísimo Bueno Así sumando Por encimilla ¿Vale? Por encimilla La caja ronda Unos 27-28 euros Sin contar El membrillo Que viene de regalo Y la barrita de Egel Que también viene de regalo Y bueno La podéis conseguir Por 7.99 Así que yo creo Está súper bien Ya os digo Que estas cajas Siempre me han encantado Me han chiplado Y no sé Es como recibir cosas nuevas Probar cosas nuevas Que tú no compraréis En el supermercado Y además Un precio reducido Y nada Como os digo Os dejaré abajo En la cajita de información El código Para que vayáis A mirarla Y como sabéis Recibiréis Un producto gratis Y bueno Esta vez sí Que ha sido Un vídeo largo Además ha sido Un poco raro Porque grabé Primero una parte Luego la otra Los niños estaban Un poquito revolucionados Pero bueno Si habéis llegado Hasta aquí Es verdad que Hugo Lo hace mejor que nadie Pero bueno Si habéis llegado Hasta aquí Imperfecto Os voy a pedir Que ya sé que es complicado Que llegue hasta aquí Me decía Aguantamos al final Hasta aguantamos hasta el final Pero es que este vídeo Es muy largo Va a ser demasiado largo Os voy a pedir Que me dejéis En los comentarios La palabra Chocolate ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues hoy toca chocolate Hemos visto varias cosas chocolate Hoy toca chocolate Además De Avellana Madre mía Que cosa más rica Bueno Muchísimas gracias Por todo Como veis El ojo cada vez Va peor A ver si me lo lavo Ahora un poquito Con suero Y se me mejora Muchas gracias Os quiero muchísimo A todos Sois los mejores De todos Los suscriptores Del mundo Y nos vemos En el siguiente vídeo Un besito Adiós 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 Adiós